presentamos estos casos que han tenido repercusión a nivel nacional porque esta noche compartimos estadística estadística de homicidios dolosos en la república mexicana octubre un mes récord cifra récord en materia de homicidios dolosos en el país octubre ha sido el mes que mayor número de homicidios ha registrado en los últimos 20 años ocurrieron 2731 al menos hay 27371 carpetas de investigación por este delito delito de homicidio así lo dio a conocer el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública los estados donde se han incrementado los asesinatos en mayor medida son estado de méxico baja california y chihuahua entre otros ya en la recta final de este año 2017 ahora sí con las estadísticas en la mano podemos afirmar que se ha convertido sin duda en uno de los años más violentos unas cifras también muy preocupantes a nivel nacional un promedio de 2329 personas han sido asesinadas en méxico mensualmente durante este año es decir se ha cometido un homicidio cada 18 minutos y 47 segundos según un análisis del observatorio nacional ciudadano seguridad justicia y legalidad cifras del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública indican un crecimiento de todos los delitos en 2017 el homicidio aumentó 23 por ciento de enero a septiembre de este año comparado con el mismo periodo del 2016 mientras que el robo en todas sus modalidades se incrementó 30 por ciento aquí en tabasco casi toda la gente tiene temor las pláticas entre amigos es a quién se llevaron que robaron que el estado de méxico el estado de méxico sabemos que es una entidad en donde el número de delitos es extremadamente alto y es una entidad en donde también sabemos que hay una debilidad muy fuerte en términos de subregistros y de corrupción de parte de las autoridades de debilidad para investigar los delitos el estado de méxico se encuentra en las cinco entidades con mayor índice de robo con violencia dice el director del observatorio nacional ciudadano querétaro y baja california sur históricamente con bajos índices delictivos hoy se encuentran en un proceso de violencia acentuado el análisis del observatorio nacional ciudadano señala que de mantenerse los niveles de violencia 2017 será el peor año en materia de inseguridad superando a 2011 el cual era considerado el año con más delitos prevén que 2017 termine con una cifra récord de 27 mil 955 víctimas de homicidio y el panorama para 2018 no es favorable luis pavón vázquez noticieros televisa